Gustavo caminó a los 8 meses de edad, como un chico intenso, apurado, como todo. 8 meses ya caminaba. 8 meses caminaba y por lo que me dicen era muy activo, bastante hincha pelota. Y bueno, fue que eso no lo dejé de ser, cuando tuve la discapacidad no dejé de ser activo hincha pelota. No, para nada. Yo creo que esa fue parte de tu energía positiva. Sí, sí, eso también ayuda porque dentro de un problema, los problemas por ahí generan miedo o generan situación. Las situaciones se pueden canalizar de dos maneras. El miedo te genera energía. Depende de cada persona, te puede paralizar o te puede activar. Yo siempre digo que es mejor sobreactivar dentro del problema, hacer de más, tratar de salir de los problemas pasándote en todo caso. Y yo creo que el hecho de tener de chicos, ser siempre tan positivo y tan natural en ese sentido, ayudó mucho a por ahí no quedarme con el tema de la discapacidad, a superarlo a nivel personal, evidentemente, superarlo rápido. Y todo eso ayudaba a que el entorno también pudiera superar la situación, que era una situación nueva, difícil, complicada, la que probablemente nadie quiera vivir, sobre todo en el momento. Pero también estuvo, fue espectacular de parte de mis viejos, la manera de encarar la situación. Vos estuviste más presente ahí que yo. Ahí quiero ir, porque vos estás hablando como vos hoy, hombre que sos. En su momento tuvo que hacerse cargo de todo lo que estás diciendo de tu familia. Por eso digo que es lo que me arrepiento. O lo que sí realmente, porque yo siempre digo, no le cambiaría nada a mi vida. Y yo si pudiese suprimir algo, sería ese sufrimiento. Pero también es parte de la cosa. O sea, uno no puede aprender de la nada. No nacimos sabiendo todo. Entonces, en definitiva, creo que lo que nos pasó, porque no me pasó solo a mí, le pasó a todo, a toda mi familia, a todo mi entorno. Creo que fue necesario para enseñarnos. Mis viejos también tuvieron que aprender a sacarse el prejuicio. Porque cuando convivís con ellos, también te das cuenta de muchas cosas. Si bien mi viejo nunca me dijeron que no a nada, siempre me dejaron intentar. No es que me pusieron traba. Si yo les decía, quiero hacer esto, ellos agarraban. Primero me dejaban intentar. Después si no podía, veía, hacíamos otra cosa. De hecho, me dejaron ir a golf. Que digo, no lo llevé esa golf al nene de seis años, ¿para qué? Pero sí quería ser futbolista. Claro. Está siempre la anécdota esa que cuenta mi mamá. La reunión de jardín en Olavarría, la reunión de padres, llegaron al aula y estaban escritas todas las profesiones que habían puesto sus hijos que querían ser cuando sean grandes. Y una de ellas, todos decían, abodontólogo, periodista, abogado. Y uno decía, futbolista. ¿Y quién era ese? Yo. A ver, no fui futbolista, pero el sentido es cómo tuvieron que convivir, o sea, con los que le tocaba convivir desde ese lado. Porque fue todo muy raro, pero en definitiva también se terminó haciendo divertido y nos sacó un montón de cosas positivas. Siempre fuiste soñadora, así, a alta escala. Mal. Mal. O sea, que ahora lo pienso de grande y digo, qué inconsciente que era. Que entramos ahora al tema muy particular, porque uno dice, bueno, yo ahora llegué a uno, ¿sí? Estoy en la cumbre, lo que soñé toda mi vida y soy súper exitoso en ese sentido. Pero no es, a ver, si yo no llegaba a uno, no era un fracaso. Y si yo llegaba a cinco, no era un fracaso. Si yo llegaba a diez, no era un fracaso. O veinte o treinta. El problema, el real éxito estaba en todo lo que yo tuve que, en todo el camino recorrido y en haber dejado todo de mí para hacer lo mejor que yo podía hacer. Eso es lo más importante, en definitiva, de lo que uno tiene que hacer en la vida. Tratar, primero tratar de hacer algo que le guste, que le pase. Porque no podés desperdiciar tu vida. Es demasiado valiosa la vida como para desperdiciarla haciendo algo que no te gusta. Y cuando encontrás eso, intentar todos los medios posibles para tratar de ser lo mejor que uno puede ser en eso que a uno le encanta. Que, en definitiva, hoy a mí me puso número uno. Pero si yo, como digo, si no era número uno y era cinco y ese era mi techo y ese era lo mejor que yo podía hacer como tenista, yo me iba a retirar feliz, tranquilo. Diciendo, dejé cada gota de sudor y cada parte de mi ser y cada... O sea, exprimí al máximo mi yo tenista y a partir de eso me iba a retirar feliz, iba a estar contento y iba a pasar a otra etapa de mi vida sintiendo que valió la pena y sintiéndome exitoso de la misma manera que me siento exitoso hoy, pero sin necesidad de un resultado. Hablemos un poco de los límites. ¿Dónde están los límites de cada una de las personas? No lo sé, eso lo tiene que descubrir cada uno. Yo creo que cuando dejas de pensar por ahí tanto en el límite y te enfocás en intentar, en hacer, en buscar, en tratar, es cuando realmente dejas de verlo y a veces hasta te sorprendes. ¿Un mensaje para los más jóvenes, para toda la gente que está acá, el mejor mensaje que hoy vos nos puedas dejar? Primero que nada que sueñen muy alto, me lo dijo mi madre siempre, que sean ambiciosos con los sueños y que a partir de eso actúen y lo intenten y trabajen en consecuencia. Que lo importante no es si concretás ese sueño en cuanto a resultado, que el éxito no es estar número uno. El éxito es todo lo que haces en el durante, apoyar la cabeza a la noche sabiendo que vos estás yendo en ese camino y que hiciste todo lo mejor posible para hacer lo mejor que vos podías hacer. Llegues a donde llegues, esa es una satisfacción muy, muy grande, de apoyar la cabeza y sentir ese orgullo personal de decir, hice todo. No puedo, o sea, no puedo hacer nada. ¿Te sentís así? Yo sí. Este año perdí dos finales en el AMS seguida y yo me fui a dormir tranquilo esa noche, con una bronca, pero me fui a dormir tranquilo. Nosotros también. Y te agradecemos por estar acá y te queremos mucho y nos orgulles y te aplaudimos. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos. Bueno, un simple obsequio para Gustavo porque la verdad que nosotros hoy tenemos un número uno acá sentado con nosotros y hablándonos. Así que creo que eso no tomamos la real dimensión de lo que significa, ¿no? Nosotros, imagínense, no sé si en Suiza lo habrán tenido Roger Federer como tenemos a vos, sentado acá contando intimidades de tu infancia, de tu familia, de tu novia. Así que la verdad que para nosotros, para los chicos, hace una charla impresionante. Y es cierto lo que vos decís. Por ahí yo te sé, hacían unos comentarios, les cuento de Instagram y te pongo siempre de ejemplo. Es cierto, ejemplo como deportista. Después es un tipo normal, común y corriente con cualquiera de nosotros. Gusti, la verdad es un honor, un placer poder acompañarte. Y bueno, como todo, me encanta verte, me encanta que disfrutes lo que haces, que seas feliz. Y la verdad que para todos nosotros sos realmente un orgullo. Llegar a ser número uno en el mundo es para muy pocos elegidos. Y vos sos uno de ellos. Y orgulloso que seas nuestro acá de Río Tercero. Así que muchísimas gracias. Muy buenos días. Gracias a usted. Gracias a usted.